Sí, en estos días ya están saliendo las invitaciones. Bueno, sí, esperamos que vengan los egresados de las promociones. Y sí, es un momento, digamos, para reencontrarse y revivir, bueno, historias de los que pudieron asistir a esta escuela. ¿Cuándo es la fecha? La fecha es el sábado 13 de octubre. Justo coincide con un fin de semana largo, porque el lunes va a ser feriado. Es decir que por ahí los que se encuentran lejos también tienen la posibilidad de viajar y de, bueno, no estar tan ajustado con los tiempos. A quienes cumplen las bodas de oro, plata y diamante, se les manda, digamos, una invitación especial, pero si alguno queda afuera, obviamente, se comunica con la escuela. Sí, por supuesto, también al teléfono, hacen la reserva y después, bueno, esa misma noche se puede abonar. El costo de la tarjeta es de 300 pesos. Se va a organizar también por cooperadora un buffet, que, bueno, que va a consistir en la venta de las bebidas, pero, bueno, para que sea algo accesible, digamos, para que todos puedan asistir. ¿Se va a llevar a cabo, digamos, todo después de ir del acto, la cena, aquí en el patio de la escuela? Sí, todo se organiza aquí en el patio cubierto de la escuela. Bien, tienen el lugar, así que lo pueden aprovechar. Sí, está el espacio, está la gente, que tiene siempre la buena predisposición de colaborar y, bueno, de poder brindarle a estos exalumnos, digamos, ese momento para que puedan compartir con sus compañeros de las promociones. Y de aquí al tiempo que falta para que llegue esa fecha, obviamente se pueden ir avisando, digamos, si alguno, digamos, no nos enteró y demás, la idea es con tiempo ir reservando las tarjetas y ir avisando de nuevo a los que son los exalumnos egresados. Sí, por eso ya se están enviando las invitaciones, para que sea algo, digamos, que esté, sí, organizado con tiempo, para que se puedan comunicar entre ellos. Y, bueno, y sobre todo los que se encuentran, como te decía, lejos, por ahí, para que se puedan organizar y poder estar presentes.